Vamos a ver la siguiente noticia. Atención, grandes empresas piden informes para irse de España en caso de que Sánchez continúe en Moncloa. Doña Carmen, usted que es una especialista en economía, en temas empresariales, estas grandes empresas habrán entrado en pánico. Eso sí me lo creo. Solo viendo todo lo que viene, porque vienen las hordas de Atila, además con las hordas de Hegiskan unidas. Eso sí me lo creo, porque que sigan estos, al margen de lo que pueda pasar en Cataluña y tal, lo que puede pasar con la economía. O sea, puede, si al final, como parece, las reglas fiscales vuelven y hay que hacer un recorte de 30.000 millones, pues ya te puedes imaginar que no se van a recortar ellos los gastos, que lo que van a hacer es volver a subir los impuestos, subir los impuestos a las empresas, a las cotizaciones sociales, machacar a las empresas. Y entonces las empresas, pues lógicamente no se van a quedar quietas. Además, hay un informe publicado el día siguiente de las elecciones de la City de Londres, el Wall Street Journal, el Financial Times, todos los gerentes de los grandes fondos de inversión horrorizados con la situación que puede crearse en España. Primero, si es bloqueo, porque es bloqueo. Si hay repetición electoral, porque el país se para otra vez. Y si gobiernan todos estos, pues lo peor. O sea, que eso sí, de ahí no puede salir, o sea, económicamente no va a salir nada bueno de esto, porque hay gente que dice, bueno, se va a chupar su propio tal. No, no, la vamos a chupar nosotros. No, no, la vamos a chupar nosotros. ¿Eh?